porque no tiene un contrato, por ejemplo. Entonces, se mezcla en este universo y cuando no hay cuarentena es muy difícil poder, como autoridad comunal, poder usted actuar de manera un poco más autoritaria para que la gente se quede en la casa, ¿o no, Rodolfo? Yo te dije al principio que hay malas noticias a nivel global. La epidemia está mucho más dura de lo que se esperaba, incluso en Asia, que aparentaba haber contenido la situación. Estaba teniendo un segundo brote en este minuto en los países de Oriente Lejano. La segunda mala noticia es que no vamos a tener ninguna solución perfecta, ni una. La sociedad moderna es súper diversa. El empleo personal, las distintas formas de empleo. Yo vivo en una zona de la Florida de clase media, profesional, y tú no te imaginas la cantidad de gente que está vendiendo cosas en la calle. Hay un señor que me decía, mire, yo tenía una pequeña tienda de ropa en el centro, pero como está en cuarentena, ahora tengo que vender huevos en la calle. Eso está pasando todos los días. Entonces, va a requerir que todos pongamos algo en nuestra parte. Respecto de la gente que no tiene conciencia, especialmente los más pobres, van a tener que ser educados por la muerte. Cuando se les muera alguien cercano, van a despaginar. Porque de verdad, como la gente tiende a creer cualquier cosa que sale a las redes, pero no cree lo que la ciencia te está diciendo. Que esto es peligroso, será la vida la que enseñará a los inconscientes de que esto de verdad va. Y respecto de nosotros, cómo ayudar, perdón, Julio César, vamos a tener que cambiar todas nuestras prioridades. Nosotros estamos construyendo el edificio consistorial. Ahora, yo no sé si lo vamos a poder terminar. También vamos a tener que usar todos esos recursos para salir a alimentar gente, porque lo que tú me dices es totalmente cierto. ¿Qué pasa con la gente en la construcción que funciona con el jornal? ¿O con el semanal? No les van a pagar. ¿De qué van a comer? Vamos a tener que salir nosotros a alimentar a la gente. Ojalá no lleguemos a las joyas comunes del año 82, que tú y yo conocimos, Julio César. La monce desde luego no la conoció porque no había nacido todavía. Pero nosotros sí lo conocimos. ¡Estoy louco! Soy más vieja que Julio César. Lo que pasa es que la monce... Y yo conozco las joyas comunes. La monce es una eterna juvenil, es una eterna joven, es una eterna joven. Ese maniñero es perfecto. Y fue Iván. Tú sabes lo triste. Y una de las cosas que yo creo que las generaciones más jóvenes que de repente son tan desconformes no saben lo humillante que fue para los chilenos vivir de la sopa de pan, de la caridad de la capilla. Ojalá no tengamos que llegar a eso. Pero si no hacemos las cosas correctamente, vamos a terminar así. Yo como alcalde le he incluido a todas las unidades municipales que nuestras prioridades están totalmente cambiadas ahora. Porque nuestra primera prioridad, como te has dicho, es alimentar a la gente que tiene baja movilidad y si llega un minuto de que tengamos que contener familias comunes y corrientes, vamos a tener que cambiar todas las prioridades. Solo hago una cifra. Yo no sé la que tiene Mauro en Cerro Navia. Yo tengo 117 mil familias en la Florida, de las cuales a lo menos 60% o es vulnerable o podría llegar a la vulnerabilidad, lo que te habla de 60 mil casas de la Florida que no van a tener gas durante el invierno. Imagínate con frío. O que van a tener problemas de abastecimiento de comida. Y eso requiere ayuda de todos. Claramente nosotros estamos muy preparados. Una pregunta a ambos. Ahí en el fondo se ha hablado mucho de grandes planes de proempleo, finalmente el tema de el subsidio de cesantía, todo eso. Pero ustedes como alcaldes, el gobierno les ha anunciado que van a recibir más dinero, de alguna manera, se les van a designar subsidios directos a los municipios justamente para cubrir esas necesidades inmediatas de alimentación, por ejemplo, de la gente que pierde el trabajo, Mauro. La única información oficial que hemos recibido es la última del gobierno regional que le van a inyectar recursos a las comunas de forma inmediata. No obstante, dentro de ese listado de cosas, por lo menos que yo fui informado, de aquellas cosas que no se pueden comprar está precisamente alimento. La idea es poder comprar todos esos recursos o otro implemento. ¿Sabes por qué es preocupante? Mira, yo ayer vi un cartel que me conmovió mucho en la página web de una radio, no sé si era en Curacabí o en Colina, pero era con Q, algo así, que decía si te está faltando para comer, cuelga una cintita roja en la puerta, te ayudamos. Ese era el letrerito que decía si te está faltando para comer, cuelga una cintita roja y te ayudamos. Y se estaba efectuando que hacían ayudas masivas para ir en ayuda de la cintita roja donde estaban las puertas con cintita roja. Entonces, entonces es una realidad que a veces muchos ven lejana, pero es una realidad que está empezando a llegar porque esto pasaba en Chile, pasaba en un sector de nuestra región metropolitana rural, pero pasaba acá. Entonces, me tomo de eso porque Natalia me escribe y me dice, Julio, yo soy súper ordenada, soy cuadrada, me dice, y he hecho mi cuarentena voluntaria y ahora obligatoria porque vivo en Ñuñoa. He comprado el mismo pedido en tres semanas que llevo de cuarentena yo. Me dice, la primera semana compré, me salió un valor, la segunda semana compré, me salió el 20% más caro del primer valor y la tercera semana me salió el 30% más cara de la segunda vez que compré el 20%. Soy súper ordenada, compré lo mismo, exactamente lo mismo, en el mismo lugar. Si esto está pasando a una semana exacta y un día, hoy, que se cumple la cuarentena para algunas comunas como yo, ¿qué va a pasar cuando estemos tres, cuatro semanas? Ese es el temor que tiene ella, digamos, y lo hace con fundamento, no escribe con fundamento, Mauro. Sí, sin duda. Con sus boletas, digamos. Lamentablemente, yo creo, y estoy seguro que Rodolfo va a compartir conmigo, con los alcaldes, porque el tema transversal para nosotros es lógico que debió congelarse los precios de los elementos de protección personal para los funcionarios, mascarilla, guantes, pero también en alimentos. No todas las empresas están pensando como lo hace Polún de congelar sus precios, pero esta especulación va a ir creciendo y sin duda que hay un margen de diferencia en torno a los transportes y las dificultades que puede originar, pero no es el doble o no es el 20%. Entonces, yo creo que acá debemos, de verdad, como país, ojalá que el gobierno nos pueda escuchar, congelar precios de los productos que son básicos, de los alimentos, para no aumentar una cadena de especulación que va a ser tremenda. Hoy día nosotros, a través del plan 80 que les contaba, ¿se acuerdan? Vecinos mayores de 80 años que también lo están incrementando todo eso, que nos va a ser extraordinario, vamos a llevar mercadería. Solo hoy día a 60 vecinos que nos han dicho, mira, yo vivo solo, no tengo red, pero afortunadamente lo que hemos encontrado es mucha solidaridad entre los vecinos. Los vecinos del pasaje saben cuál es el abuelito o la persona mayor de 80 años que está solo. Entonces, están súper preocupados y cuando nosotros íbamos a su casa a buscar sus teléfonos, suelo de contacto, salían, nos decían, ese abuelito, por favor, vaguen a ver que está solo y nos daban caso incluso de algunos que no teníamos la base de datos para poder darle protección. Pero cubrir eso requiere un tremendo esfuerzo. Yo quiero hacer un reconocimiento a todos los funcionarios que conocen cuarentena, que están desplegados todos los días, que llegan súper tarde a su casa y no vamos a abandonar nuestro puesto de trabajo porque es la obligación ética que tenemos. Hoy día tenemos que estar apoyando a quien más lo necesite y cada día va a ir creciendo. Porque como les contaba, Rodolfo daba cifras, nosotros tenemos 72.000 vecinos en el 40% de menos ingresos. Pero eso no considera a todos aquellos que hoy día que son muchos vecinos han quedado sin pega o no le están pagando los sueldos. Incluso a aquellos que están con licencia médica y el ISAPRE no le está pagando la licencia. Tengo un paciente, vecinos de Ronaia con COVID positivo que el ISAPRE no le paga la licencia médica sin apoyo municipal. ¿Cómo logramos salvar esa situación? Entonces, los requerimientos van a ser crecientes. Yo lo que le pido al gobierno, si no van a hacer algunos aportes municipales, que conversen primero con los alcaldes para efectivamente ver qué es lo que más se requiere y de esa manera inyectar esos recursos en un sentido que colabore en la realidad particular de cada comuna. Somos bien distintos comunas rurales, comunas comunas edificios como la Florida o comunas que tienen gran nivel de hacinamiento como la nuestra. Sí, hay un problema que está surgiendo y que algo decía usted alcalde Carter del aumento del comercio ambulante y eso está pasando en Viña, en San Antonio, en su comuna, en aquellas comunas donde no hay cuarentena total, hay tanta gente que se ha quedado sin pega y sin ingreso que han salido a vender y estos fondos se transforman en un círculo vicioso y han salido a vender, hay más aglomeraciones, ¿cómo se corta eso? Porque finalmente es la subsistencia versus la salud también y yo creo que estamos un poco entrampados en esa disyuntiva, no sé, ¿cómo ha pensado usted? Porque hay que ser creativo en enfrentar ese problema. Un segundito, alcalde, nos está llamando Juan Pablo Quiraltó entonces desde el centro de Santiago, JP adelante. A propósito de las aglomeraciones, Juan Pablo. A propósito de aglomeraciones, mira la cantidad de gente que hasta ahora está aquí en las afueras de Servi Estado, gente que se le ha bloqueado la tarjeta, quieren repactar sus créditos hipotecarios y sus créditos de consumo. Más que sistema caído, más que sistema caído es que hay trámites que no saben hacerlo por internet o que no pueden hacerlo por internet y que tienen que hacerlo de manera presencial. Esas son un poco las cosas que están ocurriendo acá y fíjate en la aglomeración, la cantidad de personas que en estos momentos se encuentran acá en este Servi Estado. La distancia claramente no se está manteniendo, hay personas que no están utilizando mascarillas ni guantes. Existe este contacto, ¿verdad? Muy cercano con las personas, algo que claramente se pide no hacerlo. Señora, buenos días. Señor, buenos días. ¿Qué trámite viene a ser hoy día acá al Servi Estado? ¿Problemas con la cuenta?